Lubbock Power & Light está haciendo una conversión hacia la competencia de venta de electricidad, dándole a usted el poder de elegir el proveedor de electricidad que más le convenga a sus necesidades energéticas en el hogar o en su empresa. Este es un proyecto grande que lleva tiempo, pero creemos que muy pronto podremos ofrecer la competencia. Mientras tanto, esto es lo que usted debe saber. ¿Qué es la competencia de venta de electricidad? Al igual que cuando comparamos planes de telefonía celular o Internet antes de comprar, la competencia de venta de electricidad significa que usted puede comunicarse con varios proveedores de electricidad y comparar sus planes, precios y condiciones. Estos diferentes proveedores comprarán y venderán electricidad. ¿Qué le sucederá a LP&L? LP&L continuará siendo el propietario y dándoles mantenimiento a los postes. A los cables y líneas eléctricas y a los contadores avanzados que llevan la electricidad directamente a la puerta de su hogar. LP&L también estará de guardia cuando haya una interrupción en el servicio para ayudar a su proveedor de electricidad a conectar y desconectar el servicio eléctrico. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Para poder hacer ese cambio, primero necesitamos trasladar al resto de nuestros clientes a ERCOT. ¿Qué necesita hacer usted? Por ahora, nada. Cuando estemos más cerca de la competencia, compartiremos información de cuándo y cómo contratar su nuevo plan de electricidad. Mientras tanto, usted puede obtener la información más reciente acerca de la conversión hacia la competencia en LP&L.com.